Infórmate aquí con Dexter Santiago. La Policía Nacional acusa a Francisco Rafael Acevedo, Chico, y Henry Moise Reyes, Titi, como los responsables de asesinar a Jaqueline de la Cruz para despojarla de una cartera y celular el pasado lunes en Villa Consuelo. Esas dos personas están siendo buscadas activamente por la Policía Nacional y aprovechamos este momento para exhortarle que se entreguen por la vía que entiendan correspondientes, manifestó el vocero de la Policía, General Nelson Rosario. Jaqueline de la Cruz recibió un impacto mortal cuando el pasado lunes salió de su trabajo, en compañía de dos hombres en una motocicleta, y cuando iba llegando a su casa, se detuvieron a recoger una gorra que se le cayó a uno de sus compañeros, momento que fue aprovechado por los desaprensivos para cometer el crimen. El vocero policial reveló que los dos acusados tienen cuatro antecedentes penales.